¿Sabías tú que en el artículo número 6 de la Constitución Dominicana dice que ninguna persona o autoridad pública tiene derecho o la potestad de crear una ley o un decreto que vaya en contradicción con la Constitución Dominicana? Porque de esta ser así, ese decreto y esa ley quedan nula de pleno derecho.